El polémico concepto de la retroexcavadora volvió a reflotar, pero esta vez en el Movimiento Educación 2020. En él aseguraron que la moneda debió usar una retroexcavadora, pero prolija, para avanzar en materia educacional. Y para conocer más al respecto, vamos a contacto con Jacinta Molina, que nos tiene detalles de quién expresó esas declaraciones. Hola, Jacinta. Hola, Vero, Claudio. Exactamente, estoy con la persona que aseveró esas palabras. Me refiero a Mario Weissblut, presidente de la Fundación Educación 2020. Le vamos a preguntar inmediatamente, Mario, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué quisiste decir con esas palabras? La retroexcavadora en materia educacional. Mira, a ver, yo, si me permite, te voy a dar una pequeña pasito atrás. Yo considero personalmente tener una ideología social democrática, al estilo de lo que pudiera llamarse gruesamente los países del norte de Europa. Y en los países del norte de Europa, yo creo que los planteamientos generales del programa de gobierno de Michel Bachelet apuntaban en esa dirección. No apuntaban ni a Cuba ni a Norcorea, apuntaban en esa dirección. La pregunta es por qué se tienen que hacer las cosas tan desprolijamente, tan al vapor, tan apuradas, con proyectos de ley apresurados, mal redactados, mal concebidos. O sea, que apuntan en la dirección correcta. Y en ese sentido yo creo que si por retroexcavadora hablamos de avanzar en la dirección correcta, yo estoy de acuerdo con los planteamientos generales y la letra grande del programa de Michel Bachelet. Pero la manera como se han hecho las cosas el primer año, francamente, es de una desprolijidad que es espantosa. Y eso ha generado graves problemas, no solo en educación, sino en tributación, en un montón de cosas. Pareciera ser como que el lema del gobierno es para qué hacer las cosas bien cuando se pueden hacer mal. Como que el karma de la centro izquierda fuera, compañero, hay que hacer bien política, pero que se hagan las cosas altuntuna, eso no tiene importancia. Nos hemos llenado de asesores, de pitutocracia, de hacer las cosas mal. Y yo creo que la mejor favor que se le puede hacer a la sociedad chilena es tener un programa de centro izquierda en que los proyectos de ley se formulen con calma y bien, y que se avance en la dirección correcta y técnicamente impecable. Mario, tú hablas de los proyectos del primer año, los proyectos de ley en materia educacional. Me imagino que en eso también... No solo en la educación, pero también en la educación. Claro, pero me imagino que también en eso está incluido el tema de la ley de inclusión, que ayer fue aprobada por el Tribunal Constitucional. ¿Qué te parece también esa aprobación? Mira, la aprobación del tribunal no me parece para nada sorprendente, era previsible, estaba en nuestros planes, y no es... Es bueno, y ya por fin salimos de un año de ley de inclusión. ¿Por qué nos pasamos... Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué nos pasamos un año en la ley de inclusión? Nos pasamos un año porque la primera versión del proyecto de ley que se mandó en mayo era un desastre. ¿No? Y eso es lo que generó una crisis política de envergadura en Chile, porque se hizo mal. Entonces la pregunta es, ¿por qué la centroizquierda tiene este karma de hacer cosas mal? A tu juicio, ¿cómo debió haberse realizado? Bueno, se debió haber realizado con un proyecto de ley como el que salió finalmente del Congreso, que salió mucho más rápido, que se mandó a principios de mayo del año pasado. Lo mismo tenemos objeciones severas, estamos por una carrera docente, hemos venido peleando por una carrera docente desde hace 6 años, ¿no? Entonces, pero el proyecto de ley de carrera docente tiene serios problemas. ¿Qué problemas son esos? Mira, son muchos y largos para una nota de televisión, pero yo... Mira, voy a concentrarme en el principal. Y si me permite, sin él, le quiero hacer una pregunta a la Presidenta de la República, en cámara, ¿no? Señora Presidenta, yo creo que todos estamos de acuerdo en Chile en que la educación es un derecho y no un bien de consumo, ¿no? Y que tenemos que avanzar en esa dirección, hacia la gratuidad. ¿Qué es para usted, Presidenta, más prioritario? ¿La educación gratuita y de calidad preescolar o la educación gratuita y de calidad universitaria? Porque lo que está haciendo el proyecto de ley de carrera docente es postergar precisamente la reforma más fundamental de todas en Chile, que es la parvularia, la chutea N años al futuro, cuando lo que más necesitamos es con urgencia recuperar la carrera parvularia de los educadores preescolares de Chile, donde está, Presidenta, en los recursos para formar las 5 o 10 mil parvularias de gran calidad que vamos a necesitar en Chile para que tengamos verdaderos jardines y no guarderías. Mario, desde el gobierno se ha dicho que van a incluir a la educación parvularia dentro de la carrera docente. Pero se mandó sin eso, se mandó con eso chuteado. ¿Por qué se tienen que hacer las cosas mal? Esa es como nuestra crítica de fondo. Hacer las cosas al vapor, hacerlas sin suficiente consulta. Nosotros creemos que hacer las cosas sin prisa, pero sin pausa, ordenadamente y bien, y avanzar en reformas de lo que yo llamaría la buena retroexcavadora, no sé si me explico, que es avanzar el país en dirección hacia el norte de Europa en forma gradual y bien hecha, le daría mucho más beneficios políticos a la propia Presidente, pero además el país estaría mucho mejor. Ahora, ustedes como Educación 2020 han podido conversar sobre materias de estas reformas en el Congreso, han podido ir a exponer también en el Ministerio. ¿Qué respuestas tienen? Pero pareciera que no escuchan. Pareciera que no escuchan. ¿Qué respuesta se les da? No, no, sí lo vamos a ver, pero hay otras prioridades y estamos apurados. Ese es el otro tema, el otro tema que... Presidenta, no le meta tanto presión a sus ministerios para sacar las cosas así de rápido. Porque la combinación de... ¡Hay que hacerlo rápido! ¿No? Tengo poco tiempo, hay que hacerlo rápido. Combinado con llenar los ministerios de asesores y pituto, es una combinación bien letal, porque en lo que se transforma es en una pérdida de calidad. Y no estoy hablando aquí de calidad educativa, sino de calidad de gobierno. Y lo que hemos tenido es un gobierno que si hay que ponerle nota a la calidad de gobierno, es bien baja hasta ahora. Mario, buenos días. Ahí están los descargos de Mario Baiso, también el presidente de la Fundación Educación 2020. Hay que ver también qué reacciones generan sus palabras también en el Ejecutivo. Vero, Claudia. Bien, gracias Jacinta y también a Mario Baisflut por esta información. Te seguimos viendo durante la mañana, que te vaya bien. Chao Jacinta. Chao, buenos días.